¡Dale! 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 ¡Se acaba el tiempo! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Todos le vamos a dar! ¡Mira! ¡Despacito dice! ¡Slow bowling! ¡Go! 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 ¡Agárrala con las dos manos si quieres y la tiras! ¡Mira! ¡No creo que ese niño te gane el valor! ¡No manches! ¡Es un niño! ¡Dale! 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 ¡Así con las dos manos! ¡Mira! ¡No importa! ¡Si no la haces no importa! ¿Tú crees que hay gente experta aquí? ¡No! ¡Dale! 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 ¡Tira uno! ¡Ok! Voy contigo hasta aquí ¡Vaya para acá! ¡Si! ¡Hasta! ¡Dale! Lo que no sabes, te haces la... Lo que no sabes, te haces la... ... ...